Buenos días amigos, el día de hoy andamos en los Bronzeville, miren con quien ando por aquí Ando con la mamachuy que tanto extrañan Haremos próximamente un video, porque el video que hace mucho dije de que preguntas, que iba a ser para el canal de Nori Kike Kike nunca lo editó, entonces vamos a hacer un video nuevamente con preguntas, estén pendientes en Instagram Así que acabamos de llegar, acabo de estacionar, vamos a ir a la tienda obligada cuando cruzas Estados Unidos Evan viene con nosotros de que ya urge bajarse porque hicimos una hora de fila y vinimos al Ross Así que sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar En definitiva es muy complicado ver por aquí, porque alguien aquí está cargado o abajo corriendo Ya agarró un libro pero... ¿Estás pesado? ¿Estás pesado? Sí, estás pesado Quiero ver cosas mal acomodadas del... Oh god Aquí hay un montón de almohadas, sillas, aunque todavía... Todavía no puedo seguir viendo Miren que padre están esos 44, están bien padres O esto de aquí así Ay, con una mano es complicado Pero bueno, espero que me escuchen, vamos a ver si encontramos cositas Mal acomodadas ¿Verdad que sí? Vamos a ver Andamos por aquí en los espejos, esperando a mamá Chewy Uy, hola guapo Hola ¿Qué vas a comprar? Nada, no encontré nada Me trae mi mamá la comida de Evan, enséñanos Para que no se eche a perder Sí, pero nos anda bailando ¿Anda bailando? Sí, pues está chiquito Sí, entonces, bueno, pues ya nos vamos No hubo ningún daño aquí en esta tienda Gracias a Dios Vámonos El único daño es mi espalda y mis brazos Bye, bye, Ros Hoy no hubo Hoy no hubo nada perdido por ahí que comprar Hasta Evan soltó el libro que traía Así que, y eso costaba barato el libro 2.99 Entonces, lo soltó Eso quiere decir que no, no lo quiso Next Siempre me preguntan dónde compro este tipo de vestiditos O de prendas o conjuntitos Aquí, miren, ahí está el mío Más que no puedo porque tengo aquí Pero aquí es donde los compro Y están bien bonitos Déjenme sacar este para que lo vean Bueno, pensé que eran de dos piezas Que les había gustado Pero aquí lo compré en Marshall Ahorita no hay nada mal acomodado Pero vamos a ver qué hay en las cositas de niño Mira a Evan ¡Hola! Es que lo dejo abajo, se me escapa Pero miren Aquí hay conjuntitos bien bonitos De ese tipo de crochet Estamos en Dillard's Estoy intentando dormir a Evan No lo logro Mi mamá se va a medir unos vestidos Para una boda que tiene Y vamos a ver si le quedan Porque no hay otras tallas Y están muy bonitos Este... A ver... A ver qué Mientras tanto yo Mueve que mueve la carreola Alguien no se quiere dormir Hermosos tenisillos Alguien ya cayó bien dormido Mamá Chu ya se compró su vestido Que no los podemos enseñar Obviamente Sí, pues es una boda que va a Monterrey Y ya vamos para abajo A pasear por el mall Para que van Siga dormido Oigan, pues vinimos a HIV Rapidísimo A comprar cosas Este pillito aquí lo traemos Y mi mamá traigo mandado Y yo traigo otro mandadito Y ya para irnos a la casa Pero nos fuimos corriendo Porque las filas de regreso Se dicen Que son de una hora Y media Después de las 4 de la tarde Son las 3 y media Deseenos suerte Porque aquí La fila para pagar en HIV Está Larguísima Bueno, llegamos aquí A las 3.52 La fila está Lo que es aquí Un lado del Manantial Este... Casi por autosón Sí, casi por autosón Que la verdad está Un poquito larga Pero pudo ser peor Estaba fluyendo Sí, se ve que se mueve Y hay mucha gente Que se mete por allá O hasta allá Me he tocado Que se me metió a mí una vez ¡Ay! ¡Qué corajísimo! Pero ya se están haciendo Las filas hacia atrás Porque ya salieron todos De la escuela Como las 3 y media Entonces por si yo quería Hacer aquí la fila 3 y media Pero bueno, no se pudo Mientras tanto Aquí tenemos Lo que vamos a poner Lulipampín Payaso Plim Plim Música para dormir Y mix de pop instrumental Que es lo que se utiliza Todos los días Entonces pues bueno Vamos a ver Qué tanto hacemos Pero bueno Va avanzando Vamos bien La verdad es que vale la pena La corrida en HIV Pues ni modo Yo no les grabé Yo llegué a la casa Ya guardamos todo Corriendo Y voy a comer Me dispongo a comer Comidita que mi mamá Me hizo ayer Que es ensalada de nopales Con arroz a la zafrán Unas 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 salmas Ya las quebré Y Una coquita de hace días Porque yo nada más Debajo Esta coca me puede durar fácil 3, 4 días Fácil 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 Así que bueno Con permiso Me merezco mis sagrados alimentos En paz Tranquila Escuchando Plim Plim Oigan Y que regreso Y Kike ya tenía esto Así Ay disculpen Los tenis están secando Es que no teníamos nada aquí Y estos ya estaban bien mal Ya no teníamos las piedras Espero que Benito no se haga popó aquí En las piedras Porque me encantan Y a él le encanta hacer ahí Espero que haga aquí Es la idea Pero bueno aquí no pega el suelo Entonces esperemos que dure Este pasto Ahí es más o menos el jardinero Que dura como 6 meses Vamos a ver que tal Y pues bueno Aquí nos faltan todavía Obviamente volver a pintar Y todo eso Porque esto fue lo que quedó De cuando pusieron esto Y bueno Creo que no les había enseñado Que ya tenemos esta coladera Y tenemos aquí para el agua Entonces hay que pintar Y todo Porque aquí no teníamos Donde se fuera el agua Entonces estaba echando A perder esta parte de aquí Y pues imagínense Cerrado, cerrado, cerrado Y no hay ni una coladera Y una llave muy lejana Entonces esto nos sirve mucho Para limpiar Para este Sí Para limpiar las cosas Y que aquí se vaya perfectamente El agua Y se ve Se ve súper 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 lindo Vinimos por un elote Llevamos a la casa Andamos por acá Fuimos a la rotonda Por un elote Vamos a darle a cenar a Evan Y bañarlo a dormir Y nosotros disfrutar Nuestro elotito Quique ya bañó a Evan Yo ya le di a cenar Él va a hacer la rutina De la noche ahorita Generalmente yo la hago Porque a esta hora Está trabajando Pero hoy no toco Entonces yo estoy en un momento Relax Aquí acostada Aún sin despintarme Obviamente hay que despintarnos Yo por más cansada que esté Hay que despintarnos Entonces Los voy a dejar Este es mi momento Zen Donde Me voy a comer un cereal Y me voy a acostar Hoy se durmió Un poquito más tarde A las 7 Yo termino A las 7.15 La rutina Ahorita ya son las 8 Pero bueno No pasa nada Este Mañana lo llevo al parque Para que tome un poquito De solecito Que es bueno La doctora me lo recomendó Este Entonces tiene que tomar sol Obviamente se le pone Su protector solar Y bueno Espero que pasen Un bonito día Les mando un beso Y nos vemos En un siguiente vlog Bye